En Cúcuta, los dramas por la no atención en salud adecuada no paran. Un adulto mayor se encadenó a las afueras de las instalaciones de Medimás, exigiendo la autorización de una cirugía notificada por su urólogo hace ya dos meses. La hija de este hombre tiene entre tutelas y desacatos y manifiesta que le ha tocado estar de pie por varias horas a las afueras de la EPS esperando una solución. Hasta este lugar arribó un equipo de Oriente Noticias para atender el caso. Samuel Castillo, buenas tardes. ¿Y en qué terminó este posible caso de negligencia administrativa? Buenas tardes. Este caso afortunadamente pudo solucionarse. Por algunas horas duró encadenado el señor Israel Pacheco, de 80 años, esperando ser autorizada su cirugía de urectromía interna endoscópica, es decir, una remoción de masa interna en su uretra que le impide orinar con facilidad. Pero pudimos dialogar con la del área administrativa de su EPS y se pudo pactar la cirugía para el 23 de julio. Aquí está la historia. Esta imagen fue tomada por la Cámara de Oriente Noticias temprano en la mañana. Deja ver el desespero de Israel Pacheco, de 80 años. Lleva dos meses soportando ardor y dolor al orinar, pues una masa atravesada en la uretra le impide hacerlo con normalidad. Me cuentan y yo soy una cotizante, para eso sí reciben la plata. Por el momento se le dificulta orinar porque la masa la está obstruyendo. Y decidí traérmelo hoy porque días atrás he venido y no me paran bola. Luego de casi tres horas de encadenamiento y de haber solicitado la presencia de la encargada de la área administrativa de la EPS, logramos ingresar y por teléfono nos notificaron que la cirugía, urectomía interna endoscópica de Israel, ya estaba programada para el 23 de julio. El padecimiento de este adulto mayor acabó, pero queda el inconformismo de esta familia que cada mes paga aportes a salud, pero recibe una mala atención. Sí, entonces, gracias a ustedes, contenta. Y que no siga esta vuelta que hay que hacer tan tremenda y que le colaboren, que en el hospital hay mucha gente con cáncer. Este es el padecimiento de usuarios de Medimás, quienes sus tratamientos y cirugías son esquivas por fallas en trámites administrativos ante el colapso de Medimás. Desafortunadamente, con la misma suerte, no corre el bebé de cinco meses, Abraham Cañas, quien necesita un traslado a una clínica de cuarto nivel, cuanto antes sufre de una cardiopatía congénita y además padece de síndrome de Down. Su madre sigue a la espera de que Coomeba autorice su traslado. Estos son los casos de negligencia médica a los cuales nosotros estamos al pendiente. Compañero, me despido por ahora desde Cúcuta. Ustedes continúen con más información en Estudio. Buenas tardes. Buenas tardes.